Hola, hoy es jueves 8 de julio de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día porque nosotros los cristianos, más que creer en la suerte, creemos en la bendición que Dios nos ha dado en Jesucristo, el Santo Hijo de la Virgen María. Ahora, escuchemos. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo décimo de San Mateo, que es conocido como el discurso misionero. El Evangelio según San Mateo tiene una estructura muy interesante en donde se van alternando algunos capítulos donde vemos a Jesús obrando, Jesús en acción, y otros capítulos, otros textos, en donde aparecen palabras de Jesús, discursos de Jesús. El discurso más amplio que nos presenta Mateo es el de lo que se conoce como el sermón de la montaña, los capítulos 5, 6 y 7. Pero San Mateo también nos presenta otros discursos y de hecho, pues este es otro de esos discursos de Cristo. Cuando hablamos de discursos de Cristo no quiere decir exactamente que había alguien con una grabadora o tomando nota palabra por palabra, queremos decir que son palabras de Cristo que fueron recordadas por muchos de sus discípulos y que luego en un proceso, en un proceso que involucra a la comunidad, en ese proceso, pues se fueron reuniendo en colecciones. Se nota especialmente en el sermón de la montaña del que ya he hecho referencia. Ahí se ven una cantidad de palabras de Cristo que son toda la novedad del Evangelio, pero toda agrupada en tres capítulos, en lo que corresponde a tres capítulos de las ediciones actuales. Lo mismo podemos decir del discurso misionero. Indudablemente son consignas que se recuerdan de lo que Cristo dijo a sus discípulos y que están aquí reunidas. O sea que no debemos necesariamente imaginar que estas palabras fueron dichas todas de una sola vez, ni es eso lo más importante. Lo más importante es percibir ese mensaje de fuerza y de vida que Jesucristo nos está dando, ese mensaje que nos envía a compartir con otros la buena noticia. Entre tantas cosas que dice Cristo, una que tiene que llamarnos la atención es aquello de dar gratis lo que hemos recibido gratis. Y casi siempre cuando se hace un comentario de esa consigna de Cristo a sus discípulos, se enfatiza aquello de dar gratis. Incluso hay personas que dicen, bueno, pero entonces ¿por qué van a pedir un estipendio para la misa en la parroquia? ¿Por qué lo van a pedir si Cristo todo lo dio gratis? Pues a ver, esa pregunta es un poco venenosa, decimos en mi país. Es una pregunta un poco venenosa. Realmente lo que se pide, las colaboraciones que se piden, el dinero que se pide para las distintas celebraciones, no son la manera de pagar la celebración. Porque lo que recibimos en una Eucaristía supera infinitamente cualquier colaboración, dinero que pudiéramos reunir en el mundo entero. Lo que recibimos en la Eucaristía, la gracia de la Eucaristía o la gracia de la confesión o la gracia del bautismo, están por encima de todo eso. El tema no es ese. Evidentemente, lo que sí sucede es que, pues, es necesario ayudar, apoyar el culto, el templo, los ministros. Para eso es el dinero que se recoge. Pero no entremos en esa polémica que es estéril, que es amarga y que muchas veces es malintencionada. Por eso digo, no nos quedemos en la parte de eso del dar gratis y más bien empecemos a percibir todo lo que nosotros hemos recibido gratis. Porque lo que quiere Cristo fundamentalmente es que nosotros percibamos la abundancia de amor, la abundancia de gracia que Él ya ha vertido sobre nosotros. Él nos ha inundado de su amor. Es decir, el orden de las cosas es que nosotros percibamos la grandeza del amor de Cristo, percibamos la grandeza de su poder, de su misericordia, y desde esa profunda percepción, entonces, empecemos a dar. Es aquí donde viene en nuestro auxilio la expresión que utilizaba santo Tomás de Aquino, describiendo la vida de nosotros los dominicos. Decía él, contemplari et ali istradere contemplata. Es decir, hay que contemplar y después compartir con otros lo que hemos contemplado. Y ese contemplar no es otra cosa, sino el acto precioso de nuestra mente y de nuestro amor que se llena del amor de Dios y de la luz de Dios. Y cuanto más percibes lo que estás recibiendo y cuanto más te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti, cuanto más recibes toda esa gracia, todo ese poder, toda esa bondad, pues indudablemente más te sientes obligado, pero también te sientes más capacitado para dar a otros. Es decir, míralo del compartir la fe, no como una especie de deber impuesto sobre ti, míralo como la lógica consecuencia de todo el rebosar del amor de Dios en ti. Ahí está la idea. que sea el rebosar, el rebosar del amor de Dios en ti, lo que salga a través de tu testimonio, de tus palabras, de tu evangelización, de los buenos consejos que das a otras personas, de la manera como quieres acercarlos a Jesús el Señor. Deja que rebose en ti el amor, que rebose, que rebose. Déjate rebosar del amor de Dios. Llénate. Recibe, recibe gratis. No hay límite. Tú en un rato de oración, tú en un rato de visita al Santísimo, tú en una buena lectura, tú en un buen video católico, tú puedes llenarte, llenarte, llénate y luego rebosa, rebosa de ese amor y descubrirás que es muy fácil dar gratis porque tú mismo has recibido gratis.